Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de lo que sea que ya les dije, ponganles nombres en los comentarios, los habremos leído o no, depende de si lo subimos o lo ha subido desde su canal todavía Y estamos en el tercer episodio de esta serie Chichip, chichip Siento de... escucha esta... Está va, la carne Tú estás escuchando tanto como yo, ¿no? Sí, no, sí ¿Por qué? ¿Por qué no vacías el cubo de agua o haces un... o... espera Voy a hacer un horno si no te molesta y voy a hacer otro cubo pero con lava, ¿vale? Toma. Toma horno. Toma carbón Tengo 64 de hierro cuando agarre tanto Vale, antes de subir en Nether, espera que saque el cubo, ¿vale? Ajá Porque si no... Estoy mirando por acá, ¿qué hay? Recógete la araña si puedes con el cubo de... de agua Pero que tú quieres, ¿el araña o hilo? El hilo No, sale con... sale con eso, ¿no? Sí Con agua No, con la espada también Pero no es más rápido con agua Lo que sé mucho La misma vaina Ese... ese fue a ti, ¿no? Sí Sí Mi escudo la come Vale, voy a aprovechar y voy a agarrar un poco de madera Veo vidas abajo Bueno Ah, el... Están antes de hacer las coordenadas de la casa, ¿no? Encontréle a Sara Muérete, hija de... ¿Qué era? Se murió La araña, ¿dónde está? La araña creo que está por acá Uy, diamante ¿En qué están mis cosas, Sene? Tenemos un problema Llenas de lava Hay que entrar por el otro lado Uy, ¿cofre? Bueno Raíles y pan La comida ya no es mi problema Eh, eh ¿Encontraste dónde perdí las cosas yo? Porque... Eh... Si se nota que es de noche Eh... Bueno, 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 bueno A ver si puedo... Si puedo poner una de estas No No se pueden poner vallas sobre un bloque de lava ¡Qué interesante! ¿Cómo de mierda llego yo allá? ¿Dónde estás? Estoy tratando de pegar la... ¡Vente, vente! ¡Vente por aquí! ¡Ah, coño! Ya te vi Bueno, por acá A ver, a ver, quieto ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! CTP Perfecto Gracias, Sene Tampoco era tan difícil No Sabes las veces que llegué al mismo lugar en tres segundos Mira, era por acá Llegar por acá Y listo No sé No sé Tampoco matemática ¿Ya te hago la armadura o qué? Eh, no, todavía no Que ya te... El horno sabes dónde lo dejamos, ¿no? Tendríamos que saber ir por lo menos para ver dónde... Dónde dejamos la caja negra Eh, yo por mí saldría Por mí ya... No sé No soy tan mal Vale Tienes... Tienes tu... ¿Tienes el hierro que puse cocina yo? Ah, ahí está Entiendo Vale Pues... Tendríamos que ver si hay un cofre en la mancha, pero no me quiero jugar con tantas arañas, macho Yo vi uno, pero había solo pan Lo dejé ahí, como... Tienes el que agarre yo Por eso tengo ahora comida en el inventario Gracias Ostras, araña Ya vi las arañas Hija de... Bueno, no... Acá hay un chingo de araña y yo me tiro Yo estoy esperando hasta acá, que me cascaba así, estoy listo Vale Me pusieron finón Atrás Eh... ¿Qué? ¿Vamos para acá o qué? Sí Sí Todo lo que sea para arriba New Recipe What? ¿Qué es esto? Me salió uno de esos bloques lindos, cual Ostras, vámonos en él Que se vienen las arañas ¿Hacia dónde fuiste tú? A verla, vamos Atrás, atrás Ey, ey Uf 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 No, mejor vamos a ir por mi lado, ni verás a ctp A ctp, macho Pero a ti te están siguiendo las arañas, eh Ah, no, a mí no Creo que me pegó una ya Bueno Ah Alumbra Que se ha muerto y me sigue dando la hija de perra Si te regeneras, eh, vuelve a picarte Ya sé, ya sé Oye, si pareja es pareja de... Mira, me subieron los ofps otra vez De hecho, seguro que a mi servidor le hice algo raro Pfff Ese Snyder como mola, se merece una bola A ver... ¿Qué capa estamos? Ahora vemos en ahí, eh 39 39 Bueno, el que me da la iluminosidad ahí, ya A tomar por culito Bueno, no sé, poner esa antorcha ahí no sale tan fuerte, pero bueno No se vayan a la muchacha así No se vayan a laывать Ese... Cállate No se vayan a las patas Los coborras, ¿es qué que se ve? No se vayan a la afuerta Quien es un coborrasco No se vayan a la hagan No se vayan a la mano No se vayan a la lavadora No se vayan a la lavadora No se vayan a la lavadora Acá, a ver si podemos salir de aquí porque estamos un poquito bien abajo, bueno, vamos de nether, sigue duro de nether ¿Qué pasó? Nada, nada, nada A ver Solo vi que te dejaste un poquito de hierro, lo voy a tomar, ¿vale? Vale Y como te dije hoy, ah por cierto, feliz día del amigo a todos los que se sientan identificados con el día Eh, yo me reuní con amigos del secundario, y mañana me voy a reunir con más amigos del secundario y un chico Ah, mira, está como al lado de tu casa ¿En serio? Mira, compadre, es que felicidad Uff, lo que podríamos hacer también Paso, paso, paso ¿Qué pasó? Tras la mano ¿Dónde vas, su mano? Atrás, hey, hey, atrás, bote Ay Joder, macho Macho, vi el cerdo y lo vi dos veces diciendo, me está hablando el cerdo Vale, el piso Dijiste que estaba la casa, ah El piso podría ser lo negro yo, ahora que estoy pensando ¿Cómo hacemos esto? ¿Dividimos los materiales o qué onda? Nah Por esto hay hierro, como para que... Si hacemos una sala de cofres comunes en el medio Ahí está, ahí está Si hacemos una sala de cofres comunes en el medio Nah Así está bien Como para que no te quedes tampoco sin nada Toma, Ney, toma, toma, toma Que yo tengo cosas que tú no Toma 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 Y este es tuyo Y este es tuyo Y esto también Ahí está Ahí está bien Ahora exploto muy breve no puedo saber El tipo ya lo tiene súper claro, ¿sabes? A ver, yo esto está acá Bueno, acá no me dan ganas de ordenar Y lo que iría a hacer era Yo como que me voy a ir a explorar también Como por hacer algo así más variado Me voy a hacer un pico de hierro Voy a calentar un poco de piedra y a un horno bueno Para los minerales y salgo contigo Lo que me gustaría también es pillar un poco de arcilla negra De arcilla negra, porque arcilla negra no ¿Cómo que no? La arcilla negra se hace Eso no es arcilla Ah, marrón Es sido bonito encontrar una montura de caballo, pero bueno Vamos a ver A llevar esto Por cierto, para no perder la casa Lo que voy a hacer también A llevar esto Eh, es que me falta ese carbón ¿Tienes troncos? No voy a pillar yo Necesito también Vale Fallito de los cojones Hay que mirar algo Hay que mirar como solucionar lo de los videos Ay, que asco ¿Que se te están dividiendo? Sí Había algo que ha pasado con eso, macho ¿Qué me acuerdo ahorita? Es que yo me acuerdo que tenía la configuración con eso, bro Ya que es para correrme ¿Pero te lo hace salteado el video o...? Sí Qué problema, macho Y si pruebas con Bandicam Ah, es que Bandicam en este servidor no se puede Después veo si te puedo pasar el action Ay Tres Esto aquí Tengo esto Y esto Regaló Esta en la otra serie ya lo hice Bueno, en el otro servidor ya lo hice Por eso me acuerdo Si no Oye, pasa, macho Igualmente ya te beso Mata la receta, porque como tú cogiste el horror Ya te guardo la receta automáticamente Pimba, pimba Le voy a poner esto afuera de la casa ¿Vamos? A ver ¿Para dónde quieres ir? Para, no sé, donde quieras Me da igual eso Vale Y queda en los dos videos, ¿sabes? Por si las dudas, ¿no? Porque es que... No, acá ya conoces cómo son las cosas y... Eso está en el chat Viste que cambiaron mucho la generación de este terreno, macho Entonces no sé si ¿Aquí te puede dar algo más que palos? No, solo palos Chasco mucho ¿Y por qué no me cargas el terreno? Qué raro Porque... Por ahí lo pusiste con un procesador doble Cuando se pone eso, da ese fallo Va, no es un fallo Es que lo carga por parte de ese mapa ¿Qué te hiciste? Ah... Se maldió la vuelta a este... Oh, mira que vio mamá raro ¿Qué tierra es esto? ¿Qué tierra es esto? Ah, tierra... Tierra... Qué raro, ¿no? Nunca había visto uno de estos... No, que yo la... Yo la tengo... Tengo... Como tierra con... Piedritas por dentro Se ven el texture para acá, sí A ver... ¡Ostras! Mira lo que encontré Y tenemos que sacar ese rápido, ¿eh? ¿Lo ves? Para que raíles... El spawn de arañas, ¿lo ves? Sí Hay que sacarlo rápido, macho Si tenemos suerte solo está ese Perfecto, tira agua, ¿qué? Allá tengo... Yo tengo... Con esto nos hacemos arquitos Bueno, los arquitos y las ballestras Las ballestras me ha motivado mucho Ya la he probado ahí, ¿no? A mí me gusta pero con tiro rápido, macho Me... Me semilla de melón ¿Gripper se quedó parado? No, no sé que se va a quedar parado Uy, mira otro cofre Qué interesante Tengo un pelín de lag en él Sí Hay otro spawn de arañas en él, ¿eh? Lo acabo de encontrar de frente Y hay más cofres Vale, ahí estás Tengo un problema Un problema bastante gordo Hay un spawn de... Sí, pero... A ver... Ah... Ya tené... Macho Ay, cómo estoy si bien Tengo un pelín de lag en el Minecraft Ya no sé ni... Tiene un pelín de lag, ¿no? Joder... Joder... Por cuantas hay... Pégales... 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 Les estoy dando... Pégales... 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 Llega... Tégales... Pégales... Un rato... Cuántos cofres que hay, macho Pégales... Tégales... Tégales... ¿A dónde te metiste, WTF? Tienes... ¿A dónde te metiste, men? Aquí, aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Aquí dónde? Antorchas, por favor No, yo tengo ¿Aquí a dónde? Aquí, aquí, detrás de ti, señor Ahí Con mis cosas Ah, estabas del otro lado tú Vale Voy a quitar el spawn Ya Vale Y que me se cobrina Ah... Pueden configurar el inventario este Sucio Se me ha destinado con esta Asquerosa Hay muchos cofres aquí, ¿eh? Hay mucho lag también ¿Por qué habrá tanto lag, macho? No sé Quizás le eches muchos... muchos piropos al cerderito Toma, ¿qué te gustó, puto? Lo que vi cuando se me transparentó la imagen era que habían un montón de cofres en el aire ¡Ey! ¿Qué? Chuparca Vale Vale, pero había por arriba cofres Así que me imagino que por acá Es que si acá hay un chingo de espadones A ver ¡Para! ¡Si, yo vi un montón de cofres! ¿Dónde están? ¡Vamos a plantar mejor y listo! Dale Si quieres hacer este pecho, ya estoy afuero Vale 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 ¿Para dónde? Como dice para atrás O sea, para la inversa Donde salimos Esa era ahí adentro Qué raro, ¿no? No se llegó un rechazo del pedo Una manzana de oro Tres de hierro Oye, antorches que no tenía Y no de oro Ah, que semillas son esas ¡Ostras! ¿Dos más? De remolacha ¿Qué tiene de ser? Oro, un libro con protección contra proyectiles Y el otro Lápiz lazuli y una etiqueta Llévatelo todo Y el de remolacha También la de mí es de remolacha Porque me da un poquito más Te informo, creo que es para el otro lado O sea, chupo por acá A ver Esa es patopo, la verdad Sí Bueno, es bastante raro Que encontremos este bioma Y que lo encontremos con tantísimos cofres A ver Ah, de acá es de donde... No Voy derecho y a tomar por seco Dale Vamos a tener... En qué está el servidor En difícil o en normal Dice a ver Y yo digo Esas son cosas que tendremos que haber cosecado antes A ver Un golpecito en la colita para alentarme, ¿no? Ay, qué lindo Es que lo... Te había muy apagado Entonces pues Toca, toca Olo, 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 olo Olo, olo, teletransportación Ay, su madre Se generan muchos bichos Como Hansel y Gretel, papaja Lamento informarte Que creo que por acá... Ostras Lamento que por acá No Por aquí el otro sí recibe Es que yo no tengo escudos, me Sí, ¿por qué no te armaste de hierro si te di la mitad? Ah, porque yo me conozco Este man Es de un hombre precavido Entender hasta dónde llegan sus limitaciones Además como la mejor forma de volver a casa es suicidarme Ah, pues Usted La experiencia La experiencia La experiencia La experiencia multijugador La experiencia no viene con los reyes Sino con las muertes Uy Ralo, ya lo van a hacer devolver tan rápido Su madre Bueno, espera que como si Evitamos que Que cunda tan rápido, ¿no? ¿Esa flecha fue tuya? Sí, sí, cómo no Pero vi una flecha Dije un mob no puede ser tan manco No, qué va Muy bien, ¿en qué le hiciste la inteligencia artificial? Que el hijo de puta pegó como a 20 metros Uy, me van a llenar de agujeros La cantidad de verqueros que aquí no me da ni medio normal ¿Tú vienes conmigo, Nedro? Sí Por si las dudas Pero en el sitio ya había recorrido medio Sí, sí, medio, medio, medio Un supergazo que te iba a nadar Chau Qué tristeza Igual tenemos que ir para allá Porque los poblados Solo los podemos encontrar por ahí, ¿sabes? Yo voy a seguir derecho Ahí si algún día salgo de este idioma Cuando dices derecho Era subir la montaña Primero esta Y después esta Ah, dejó el bloque Qué caro Bueno, yo quería el bloque con Césped Ni enderpeg ni bloque, ¿no? What? ¿Qué es eso? Bicho barro, macho ¿Qué es qué? Una generación culera ¿Qué? Allí al fondo Que simétrico, ¿no? What the fuck Qué feo con las generaciones de este mundo Qué pedo Es que es el bioma, ¿no? ¿Viste que está todo el bioma generado raro? Raro Para mí es que estuvieron tocando Justo el código de este idioma A ver qué semilla es Mira, ahí está la semilla, chicos Por si la quieren Mira, salimos del bioma Uy, 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 uy Uy, uy, uy No le gustó No, no, bro Mira, tenemos un bioma Eso lo graba Mira, callarse Espera, espera, que hay Hay caña A darle caña A darle caña, ¿sabés? Ajás Me acuerdo una vez le dije Por un chat a una mujer A darle caña Y me pone ¿Querés que te denuncie por acoso sexual? Y yo dije ¿What? No sería la primera vez Pero Quiero algo más Más consistente, ¿no? A ver Hay un mar A ver, espera Espera, güey Si estaba farmiendo un poquito Darcy ¿Quién está derecho? ¿Sabés qué me va a aparecer? Sí, seguí derecho ¿Sabés qué me va a aparecer? Que justo al lado de la casa Vamos a tener un poblado Ah, no, sí, eso sí Yo creo Lo más seguro es que tengamos urna Y nosotros yendo a tomar por salgo, ¿sabés? Tampoco vi la estructura Ah, sí Vimos la rabina Esa media mal generada, ¿no? Sí Mieh Pasa el lago Vaca Vaca si fuero Por lo tanto Tienes los días contados Esa cosa le ha dicho, si es algo ¿Te lo ha dicho tú? No, un mini zombie Ay, carajo ¿Te recuerdas eso? ¿Recuerdas esos maravillosos TPs inversos Que tú hacías hace mucho, mucho tiempo? De que a mí me encantaban tanto En efecto Por eso lo quiero Esos TPs a lo inverso, gata Que feo Que feo Recién me hiciste temblar el ojete negro No me hagas pegar esos santos que sabes como soy Creo que estaba en un video más de llamas yo, eh Acá es el bioma de nivel, me parece ¿Diste cuenta que no encontramos panel, eh? Bien Bueno, se supone que para esta semilla ya lo han cambiado Ah, y van a reworkear, iba a decir Van a rehacer El bioma de pantano O el bioma de... Bueno, van a rehacer un bioma ¿Cómo que rehacer? Claro, van a cambiar el metadato para que el bioma sea más interesante O lo van a quitar O lo van a reemplazar por otro bioma Reworkear será Esto Por cierto, hablando de reworkear Ya mira, acá hay madera, acá hay madera negra, mira Tú quieres hacer la casa de madera negra Pero si al lado de la casa no tenemos madera negra, ¿no? ¿sabes? No Es que está de roblo oscuro, básicamente Vale, pero en vez de roblo oscuro, a mí me vienen interesando más los honguitos O sea, a ver ¿Qué es esto? No quiero morir Tronco de roblo oscuro Un ahogado En medio Te muero por el ahogado F A ver, yo sigo, yo me he adentro En el bosque yo voy a ir al bioma que está al costado que puede hacer que haya una de ahí Vamos a ver qué pex Vamos a ver qué pex Hay algo de esta versión que le cambiaron que a veces cuando corro como que da tirones la pantalla, ¿no? Sí, es como un típico zoom que hace la pantalla Como para adelante, como que para que sientas que estás corriendo Bueno, que asco, ¿no? que lo corrijan Van a volver a, van a poner otro pvp en la nueva versión porque parece que alguien se quejó Poquitas personas se quejaron del nuevo pvp Nooo, que va Y, eh... Y por cierto, en el LoL, eh... Dijeron que van a revolquear a... A Fidel Stix Y a... ¿De quién más ya? No, pero no es para este año, es para el otro Oh... A este... A Fidel y... Y a Bolivar, creo, si no estoy mal Bueno, entonces tienen que perdemeter este año un personaje nuevo, le falta ¿Cómo no? ¿Sabes por qué lo digo? Porque... Más o menos a tres veces hacen uno de esos cambios a un personaje O... Esa de... Una determinada cantidad de tiempo que creo que es un mesecito, dos Uff... Vioma de flores, ¿quieres? Si, super Tengo una gana... La gaso... Uff... Lo voy a jugar ¿Te quita la lluvia? Ya la está quitando el porquito Ja... A ver, siendo de acá... Bueno... Uff... Asegurto la gaso que me tiró Yo... Algo... Algo tocaron en este... En estas versiones que... Rompieron... Es que... Es que el problema es que estas versiones son nuevas Entonces es que los servidores van muy bien Bueno, pero me gusta... Me gusta más que se genere el terreno así, tan random Porque vos fijate que el terreno es todo desnivelado, no hay... Y aparecen los biomas, prefiero que los generen así antes de que se genere uno o dos tipos de biomas, como me ha pasado mil veces ¿Qué? Es que no tengo huesos, lobitos Lobetes, lobetes Uy, una mancha de acá, uff, mancha rabin Ovejas Ah mira acá hay de la otra madera De tronco abeto Los pantanos Ah, y este bioma tiene las cerezas ¿Si? Las cerezas Se las saca las cerezas Las cerezas Cerezas para proteger las casas Bueno, protege, protege Si, esto protege, ven ¿Me encontraste tu cerezas? Si, ver a ver La otra techo Bueno, que no son cerezas, son vallas No, lo que dice Ah bueno, si vallas dulces Creo que son esas, no? Si Y tendría que ir pensando en irme muriendo, eh Porque ya llegamos a los 32 minutos ¡ZORROS! 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 ¡Qué bien! ¡ZORROS! ¿Cómo hacemos ahora? Dejame ese episodio para acá, bichachos ¿Vale? Estos canales por parte de mí Y por parte de los ¿What? Ya saben que... Ah, los zorros se están comiendo los puestos, ¿añadere? Sí, claro Por allá, al fondo estaban, creo Ah, míralos ahí ¡Mira, mira! Así que nada, chicos Un besazo Un saludo Y espero que estén disfrutando un poco la serie Así que nada, un besazo, un saludo y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao